Así es, colega, muy buenas tardes. Se ha ofrecido una actualización sobre la situación epidemiológica en el país hace solo unos minutos en la sede del Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento, nueve provincias del país y 23 municipios reportan la incidencia del virus de Oropouche. Y aunque no se reportan casos graves ni formas graves o fallecidos, como advierten las autoridades sanitarias, es necesario extremar las medidas de saneamiento y la vigilancia epidemiológica en todas las provincias del país. Hay que decir que al día de hoy el virus se ha extendido a otras provincias. Ya en estos momentos son nueve provincias y 23 municipios. Y las provincias, además de la de Cienfuegos y la de Santiago de Cuba, pues está Matanzas, Mayabeque, Villaclara, Santiespíritu, Ciego de Ávila, Holguín y Guantánamo. Se ha detectado el virus en personas que han tenido sintomatología de la enfermedad. Fundamentalmente en las zonas suburbanas y rurales es donde más se han encontrado personas con esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad? Que eso es importante que quede claro en nuestra población para que inmediatamente puedan asistir al consultorio cuando tengan alguno de ellos. Primero la fiebre elevada, dolor de cabeza, dolores articulares, malestar general y pueden presentarse también vómitos y diarrea. Son síntomas, esto es lo fundamental. Ustedes dirán que se parecen un tanto, sobre todo lo que es la fiebre, los dolores articulares y el malestar, al virus del dengue que produce un cuadro similar. Por lo general, y a diferencia del dengue, la sintomatología dura alrededor de 72 horas cuatro días, cuando más cinco días. Y transita o transcurre sin que dé complicaciones, sin que la persona se agrave, sin que la persona esté en un estado crítico y menos menos que fallezca. En conferencia de prensa se ha destacado que ante el incremento de las lluvias y la mantención de las elevadas temperaturas en los últimos días, se mantiene en estos momentos una vigilancia permanente de las infecciones agudas respiratorias en el país. En Cuba, en este momento, al igual que el año anterior, hemos tenido circulación del virus del dengue, que ese, podemos decir que da una sintomatología similar, pero que a diferencia del Oropouchi, el virus del dengue, si no tiene la adecuada atención por el médico, el adecuado tratamiento, pues puede conducir a un agravamiento de los síntomas y lamentablemente a un fallecimiento de las personas. En Cuba se mantiene una vigilancia de lo que son las infecciones respiratorias agudas, las iras. Las infecciones respiratorias agudas producen un cuadro respiratorio que se acompaña también de fiebre y que en nuestro país, desde siempre, se mantiene una vigilancia para ver qué virus son los que están circulando y, en consecuencia de eso, poder adoptar las medidas. Podemos decir que aproximadamente el 8,4% del número de atenciones médicas por fiebre, bueno, pues son virus respiratorios. Y los virus que más se han encontrado este año, para no hablar de años anteriores, de esto es la influenza A y los coronavirus no pandémicos. Por último, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, insistió en conferencia de prensa en que, como circulan otros virus, es imprescindible acudir al médico ante el menor síntoma posible y extremar las medidas higiénico-sanitarias en viviendas y centros laborales. Usted tendrá una ampliación de esta conferencia de prensa, de cuánta información se ha ofrecido ante los medios públicos cubanos en próximas emisiones. Ha sido un reporte de Gisela García Rivero para el Noticiero de la UNA.